¡Por la zona de aparición, atacante! ¡Aparece! ¡Spike, soltad en C! ¡Para un enemigo! ¡Solo queda un jugador! ¡No os rayéis! ¡Varios enemigos! ¡A mejorar! ¡Solo queda un jugador! ¡Van tres! ¡No puede! ¡Si no os va bien, seguid esforzándoos! ¡Las apariencias importan! ¡Spike, soltad en A! ¡Solo queda un enemigo! ¡Niniego! ¡Definitiva lista! ¡No pienso limpiar este desastre! ¡Spike a la vista en A! ¡Bien hecho! ¡Spike, soltad en C! ¡Spike, soltad en C! ¡Para un enemigo! ¡Esto es demasiado bueno! ¡Teleportador listo! ¡Pues vale! ¡Nada de hacerse el héroe y complicarlo todo! ¡Pardon, monsieur! ¡Van tres! ¡Van tres! ¡Van tres! ¡Se debería sobrevivir! ¡Descriptiva lista! ¡S sachlo Countdown! ¡Teleportador listo! ¡Necesito un rendimiento! ¡Has perdido! Pero diferente ¡Para un enemigo! ¡Muchas names un valuable nutricion! Definitiva lista Hora de recuperarse Lo siento Están muertísimos ¡Ayuda! ¡Increíble! ¡Fácil! Atacar cuando estén bajo su presión Menos opciones Más errores Queda un enemigo Me gusta este sitio Pero paso de morir aquí Ganamos esta y nos largamos Gastadlo todo Que es la última oportunidad Uno menos Spike soltado en C Baja confirmada Definitiva lista Enemigo por la... Queda un enemigo Van tres Cambiando de lado Nuestros nuevos amigos No son muy amigables Que digamos Silencio 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 ¡Ay! ¡Veo enemigos en B ¡Buen intento! Queda un enemigo ¡Gano de nuevo! Spike soltada en B Lo que debemos hacer La Spike está aquí Enemigo a la vista en A Espabila Satisfacción Satisfacción Subjetivo Subjetivo a la vista en C Spike en su sitio Queda un enemigo ¡Gasta nunca! Definitiva lista Hora de un descanso La Spike es... Subjetivo Se acabó la tontería Bloqueando visión ¿Qué hacemos? Confiad en el equipo Y venceremos Sanadora muerta Queda un enemigo ¡Saludo! ¡Estoy caída! Spike soltada en A Soy preciso Tengo teleportador ¡Enfrentaos a vuestros miedos! ¡Han encontrado mi campo! Queda un enemigo Puedes mejorar Me han arruinado el traje Punto decisivo Acabemos con esto Siguiente Definitiva lista Definitiva lista ¡Gracias! Este sitio mola ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.